El presupuesto se ha aprobado en el mes de febrero y mientras se cargan los presupuestos, pues ahora entiendo que a primeros de marzo se solventará ese problema. Ellos ganaron una licitación, sabían las condiciones y nuestra obligación como ayuntamiento es hacer frente a los pagos de la facturación que nos van presentando. A veces hay problemas administrativos, que es verdad que tenemos que intentar ser más ágiles, pero las condiciones del servicio se conocían y, vuelvo a insistir, también es un problema que viene desde hace muchísimos años con esta empresa, pero que nosotros, yo vuelvo a repetir lo mismo, no lo encontramos en el mes de agosto y creo que hemos ido dando respuesta lo más rápido posible que hemos podido. Y ahora el problema no deja de ser que en cuanto estén cargados los presupuestos se reanudarán los pagos a la empresa.